¡Suscríbete al canal! Le dedicó apenas 10 páginas, y afirmó que México era el mismo antes y después de la matanza de Tlatelolco. Imagen Televisión Así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro, con dron que explotó Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, sufrió un atentado en su contra este fin de semana. Él culpa a la ultraderecha venezolana y al presidente de Colombia de este atentado. Imagen Televisión Detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM Detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM y su hija. Al parecer fue la exnovia de la hija. Imagen Televisión Un Cancelar 00310 Configuración Desactivado HDHQS de lo Andrea Legarreta habla del bebé que perdió Andrea Legarreta habla del bebé que perdió Catalyst y Millis Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente ya tienen sus muertitos, que dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de Tlatelolco. Imagen Televisión 916 Así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro, con dron que explotó. Imagen Televisión 3 Estos detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM Imagen Televisión 040 José María Torres Trena Blog para hombres Imagen Televisión 210 Programa completo El minuto que cambió mi destino Fernando Allende Imagen Televisión 42 2.07 África Zavala habla de su relación con Yáñez Imagen Televisión 1.39 Panadero que regresó mil pesos, Zahid fue a conocerlo. Imagen Televisión 435 Cocina de solteros Hamburguesa de atuna Imagen Televisión 1058 Atala Sarmiento piensa en convertirse en mamá? Imagen Televisión 354 Manuel Clowutier, hermano de Tatiana Acusa a Bartlett de matar a su padre Imagen Televisión 048 Adrián Uribe fue hospitalizado nuevamente Imagen Televisión 321 Diego Boneta y Camila Sodi con las manos en la masa Imagen Televisión 1.50 ¿Por qué mi hijo adolescente no me escucha? Imagen Televisión 621 Todo sobre la demanda que enfrenta a Islind Erbez Imagen Televisión 650 Alma Cero y Edwin Luna siguen casados? Imagen Televisión 1.58 Nacho Lozano La deuda billonaria que nos deja este sexenio Imagen Televisión 10 Siguiente Andrea Legarreta habla del bebé que perdió Video de Imagen Televisión En cada foto que publican en sus redes sociales Mia y Nina Rubin lucen cada vez más como unas señoritas Las hijas de Andrea Legarreta y Eric Rubin se encuentran en la edad en la que comienzan a fijarse en los niños y viceversa Cuestionada al respecto, la conductora ha revelado cómo reaccionará cuando le pidan tener novio En una entrevista que le realizaron en el programa La Cuchara durante el estreno de la obra de teatro infantil Crea tu Cuento, la conductora del matutino hoy habló al respecto de sus hijas de 11 y 13 años, quienes ya comienzan a fijarse en los niños de su edad pero todavía no tienen novio No tienen novio, no me lo han pedido como tal, pero si surgiera, tienen la confianza, si me dicen quién les gusta, si me dicen quién ya les pidió, ser su novia, como dicen ellas, pero todavía no, tienen novio, aseguró Andrea Finalmente, dijo que aunque hay niños que les gustan a sus hijas, todavía no ha llegado el bueno, refiriéndose al joven que le roba el corazón a alguna de sus guapas hijas Durante la misma conversación, Legarreta dijo que tras el derrumbe en, hace un par de meses, esta semana abriría nuevamente su jean con mando studio, ya que el incidente está relacionado con un tema de fachada y no estructural, situación que no pone en riesgo a su personal ni a sus clientes Más noticias en Andrea Legarreta, éxitos, fracasos y escándalos, fuente, sobovistaili